Hola, amantes del hielo. ¿Están cansados de quedarse sin hielo durante sus fiestas o de no tener suficiente para sus bebidas favoritas? Pues tenemos la solución perfecta para ustedes, presentamos la máquina de hielo en Nogot Yomi para Encimera, la máquina compacta y conveniente que produce hielo en Nogot suave y masticable. Prepárense para elevar su experiencia con el hielo. Imaginen no tener que esperar mucho tiempo para tener hielo de nuevo. Con la máquina de hielo en Nogot Yomi para Encimera, pueden tener su primera tanda de hielo lista en solo 7 a 10 minutos. Así es, no más mirar impacientemente el congelador esperando a que se congelen esos cubos de hielo. Ahora hablemos de números, con su impresionante tanque de agua de 1.8 L, esta máquina puede producir aproximadamente 20 kilogramos de hielo en Nogots en 24 horas. Eso significa que tendrán un suministro constante de hielo fresco para todas sus necesidades, ya sea una pequeña reunión o una gran fiesta. Nunca más se preocupen por quedarse sin hielo. Pero no se trata solo de cantidad, sino también de calidad. El hielo en Nogots producido por la máquina de hielo Yomi no solo es suave, sino que también está lleno de sabores auténticos. Es perfecto para disfrutarlo solo o agregarlo a sus cócteles, refrescos y más. Eleva tus bebidas con ese toque extra de deliciosidad. La facilidad de uso es una prioridad con esta máquina de hielo. Está diseñada con un concepto fácil de usar en mente para que puedan disfrutar de la producción de hielo sin complicaciones. Simplemente presionen el botón de hielo y la máquina comenzará a hacer hielo de inmediato. Y si están en un ambiente con poca luz, no se preocupen, el botón de luz ilumina el interior de la máquina, dándoles una vista clara del fascinante proceso de fabricación de hielo. Limpiar una máquina de hielo puede ser una tarea tediosa, pero no con la máquina de hielo en Nogod Yomi para encimera. Díganle adiós a la limpieza manual. Esta máquina cuenta con un sistema de limpieza automática. Con solo presionar el botón de limpieza, el programa de limpieza se activará y funcionará durante unos 20 minutos. Así de simple. No más tiempo y esfuerzo desperdiciados en la limpieza. Ahora hablemos del tamaño. La máquina de hielo en Nogod Yomi para encimera es compacta y ahorra espacio, con dimensiones de 25 cm de profundidad por 35 cm de ancho por 38 cm de altura. Está diseñada para encajar perfectamente en la mayoría de las encimeras y mesas, lo que la convierte en una adición ideal para su hogar, oficina, cocina o donde la necesiten. La conveniencia se une a la funcionalidad. ¿Preocupados por cualquier problema que pueda surgir? No lo estén. La máquina de hielo en Nogod Yomi para encimera viene con una garantía de un año, brindándole soporte confiable y tranquilidad. Los respaldamos para que puedan disfrutar de su hielo sin preocupaciones. ¿Listos para mejorar su experiencia con el hielo? La máquina de hielo en Nogod Yomi para encimera está disponible a un precio increíble y lo mejor de todo, está disponible para entrega rápida y gratuita. Díganle adiós a los viajes inconvenientes a la tienda por bolsas de hielo. Es hora de hacer su propio hielo y disfrutar de la conveniencia, calidad y sabor que la máquina de hielo en Nogod Yomi ofrece. Pidan la suya o y elevan su experiencia con el hielo a un nivel completamente nuevo.